¡Hey! ¿Qué onda gente guapa de YouTube? En esta ocasión vamos a probar esta Cicatricure para cacarizas. Primero que nada quería agradecer a todos los que han visto mi video anterior que es probando la Cicatricure, que es la típica Cicatricure para cicatrices. Muchas gracias por ese video porque ya tiene más de 20.000 vistas. La verdad es un video que ha ayudado mucho y pues de verdad muchas gracias. Y en esta ocasión pues vamos a usar esta Cicatricure para los cacarizos. Como saben aquí a veces les mostré todo el resultado, todo lo que había pasado, cómo quedé y todo y la verdad me gustó mucho el resultado. Pero hay cositas que aún no se quitan de mi piel. Por ejemplo, miren aquí tengo, no se nota mucho ¿saben? Bueno, por ejemplo aquí tengo espinillas que me salieron y pero aquí. Miren, no sé si se mide de este lado. Y como les dije en aquel video que esta cicatriz no se me quita y no se me quita. Aquí tengo un huequito. Y por aquí también tengo un huequito, no se mira muy bien. Y en la punta de la nariz. Yo me siento, me siento a gusto, de verdad me siento bien con mi rostro porque antes si yo estaba peor. Pero bueno, ahorita está bien. Pero quiero mejorar y por eso es que decidí hacer este nuevo reto. Es probando la Cicatricure Cacarizos a ver qué pasa. Y como ustedes saben y si ya es que ya siguen mi canal de hace tiempo atrás, saben que yo cuando pruebo algún producto yo siempre trato de ser lo más honesto posible. Yo tengo mucho sueño, pero pues primero quería empezar a hacer este video desde ya. Y bueno, yo tengo muchas expectativas sobre este producto. Miren, les quiero mostrar algo. Que aquí está el chico este con los cacarizos. Y luego aquí. ¡Wow! Piel perfecta. Espero que esto aplique en mí. Ok, les voy a leer un poco de esto. Dice, que el reparador dérmico restaura la piel eliminando células muertas. Unifica el tono y textura de la piel. Eso me mega agrada. Formulado dermatológicamente. Las cicatrices de acné pueden desaparecer si se les da un tratamiento adecuado. La fórmula dermatológica de Cicatricure, gel reparador dérmico con Q-Aceptil 10, mejora notablemente la textura de la piel y el aspecto de las cicatrices. Instrucciones de uso. Por las noches sobre la piel limpia y seca, aplicar uniformemente una capa delgada en la zona deseada evitando el contacto de los ojos. Es normal que este producto cause un poco de resequedad y descamación de la piel. Chaca, chacha, chan. O sea, me da mucha risa porque la caja es enorme. Y miren. ¡Wow! Huele. Está potente. Huele muy fuerte, pero huele bien. Entonces, no sé cuánto tiempo... ¿Qué pedo con mi cabello? No sé cuánto tiempo voy a estar usando este producto porque no sé cuánto vaya a durar. Pero bueno, seguramente aquí en el título ya le puse cuánto tiempo. Voy a hacer esto todas las noches. Voy a ponerme mi cicatricure. Esperando obviamente un muy buen resultado. Ay, no, de verdad que no aguanto un close-up, pero bueno. Ya vieron la realidad de mi piel, que de verdad la cámara me hace un paro enorme y obviamente los filtros y la luz que pongo aquí y todo, pero bueno. La realidad, chicos, es otra. Es que mi piel no es perfecta y creo que la piel de nadie es perfecta. Vamos a empezar entonces con esto. Dice que es una capa delgada, entonces voy a hacerle caso, insistiendo en la parte que está horrible de mi piel, toda la cabeza. Me salieron granos horribles. Todo esto, miren, todo esto, esto, aquí. Básicamente me salieron granos donde uso el tapabocas. Bueno, chicos, esta fue la primera noche, entonces les voy a mostrar que estamos a 6 de octubre. Chicos, quédense hasta el final de este video para que vean los resultados. Hola, chicos. Hoy es 12 de octubre y pues no sé qué día voy, pero bueno. Creí que iba a tener más días para poder grabar más seguido, pero la verdad es que he tenido muchas cosas y pues no. Bueno, mi experiencia hasta ahorita, miren, la verdad, miren, es que ahorita estoy grabando con mi celular y siento como que pone belleza. Ahí se ven las marcas de acné. Todas esas manchitas que se miran son pozos y marcas cafés. Bueno, ahí en la frente tengo la marca más grande que es esta. Miren, ahí se mira más. Aquí me salió un grano. La nariz. Ay, es que me han salido varios granos. Miren, aquí tengo otro y otro, pero bueno. Pues no sé, ¿no? Así, la verdad, ver así muchos cambios, pues la verdad no. Simplemente siento como que hace como que los poros más chiquitos, yo siento. Mañana que amanezco, siento que mi cara está muy blanca, está muy lisa, ¿ok? Pero solamente es como que, no sé, mañana hasta las 12 más o menos. Y otra cosa que sí he notado es que si amanece mi cara toda descarapelada, como que siento que esto, no sé si saque la piel muerta o si sea esto lo que queda. Pero bueno, hasta el momento es lo que llevo. Bueno, así no se pone, pero es que como no tengo cómo grabarlo. Hey, hoy estamos a 23 de octubre y miren hasta dónde llevo la cicatricure. Y pues, ¿qué les puedo decir hasta ahorita? Tengo que ponérmela porque ya voy a dormir. Les cuento. Así como que ustedes digan, wow, qué cambios he notado en las cicatrices de cacarizos, la verdad, no. Voy a echar mentiras hasta este punto. Así que ustedes digan, wow, no. Bueno, sí, obviamente hay algunas marquitas que eran muy pequeñas, últimas marcas de acné, cafecitas. Esas sí las quita y sí las quitaré, la verdad que sí. Pero por ejemplo, miren, ahorita tengo estas espinillas. Esta es una espinilla, esta, 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 todo lo que se ve aquí son espinillas. Acá, acá, todo esto, acá también tengo muchas espinillas que me... Ay, wey, que me salieron en... por el tapabocas, ¿saben? Y ya se me habían quitado y me volvieron a salir hace como una semana. Y la verdad es que siento que esto ayuda mucho para las espinillas. No sé si estoy mal, pero yo siento que sirve para las espinillas. Por ejemplo, las cicatrices, pues, feas que tengo, miren, por ejemplo, aquí se... Bueno, esa es una marca de espinilla que me acaba de quedar. Pero, por ejemplo, esto que se mira por aquí son cicatrices. Todas esas son cicatrices. Mira, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí se ven. Ahí están las cicatrices. Acá no tengo muchas, pero, por ejemplo, aquí tengo... Aquí tengo marcas. Ahí también tengo, o sea, aquí. Y, pues, todo esto, o sea, está acá. Tengo, eh, que son como cacarizos. Aquí. Y, pues, la verdad lo que más me molesta es como aquí. ¿Cómo sé que sí son cacarizos? Pues, les cuento que cuando fui al dermatólogo hace algunos años, yo le dije a la dermatóloga que me recomendaba para las manchitas que me habían quedado de los granos. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, quizás no son manchas, son cicatrices. Dices, son cacarizos, pero muy ligeritos. No te quedaron tan grandes como otras personas. Y yo me quedé como de... ¿Qué? O sea, yo jamás me imaginé que eran cacarizos o cicatrices. Y quedé en shock, quedé traumado, de verdad. Chicos, hoy es 30 de octubre. Que casi se acaba. Lo que les puedo decir hasta este momento es que, o sea, sinceramente, así como cacarizos, no. Y no se han quitado. De este lado no tengo, creo. Por aquí tengo un poco, aquí tengo unos cuantos. Aquí, aquí y por aquí tengo uno. O sea, ahí es el puntito de la nariz que no sé si se mire. O sea, realmente no he notado mucha mejoría, debo ser sincero. Pero, por ejemplo, las espinillas que van quedando como manchitas. Sí, ayudan muchísimo. Y también con las espinillas que van saliendo. Pues, o no se hacen tan grandes. O desaparecen. Entonces, eso sí me gusta de este producto. Pero para cacarizos como en sí, siento que no. No sé si me falte más tiempo. Pues aquí yo creo que todavía falta una semana y media, yo creo. Pero bueno. Bueno, así no me lo pongo. Pero lo que pasa es que como estoy grabando, pues no puedo verme. Ok. Bueno, no les he contado. Pero la sensación de esto en la cara, pues cuando lo estoy poniendo, sí siento como grasoso. Pero. Se seca. Y luego se siente como que se estira la piel. Y en la mañana les digo, amanece la cara toda seca. O sea, se reseca la piel. O no sé si es, no, creo que no es la piel. Es el gel. Que se hace como blancoso. Chicos, hoy es 21 de noviembre. Me hace que ya solamente me va a quedar para dos o tres aplicaciones más. La verdad, he tenido resultados súper, súper buenísimos, la verdad. Estoy súper feliz porque la verdad sí me está ayudando mucho con los cacarices y con las cicatrices pequeñitas. Pero quiero que vean que me salieron granos. O sea, horrible de verdad. Y pues, ¿qué les cuento, chicos? Mi acné está súper horrible. O sea, de inicio esto me ayudó muchísimo con el acné, con los granitos. Pero siento que me dio un alergia o algo le pasó a mi piel. Porque de verdad ya tenía mucho que no me salían granos tan horribles. Bueno, esto pasa. O sea, mi piel la verdad es así. Esto no se hace así, pero es que como no me puedo... O sea, como estoy aquí, pues por eso lo estoy haciendo así. Pero esto lo hago en un espejo. Bueno, chicos, aquí estamos después de 50 días usando Cicatricure Cacarizos. Y pues ahora sí viene la hora de la verdad. Bueno, chicos, miren. Aquí tengo cicatrices aún. Tengo espinillas secas. Y acá también tengo espinillas. Aquí está otra cicatriz. Si se alcanza a ver. Aquí está. Esta también se quitó como en un 50% más o menos. Porque sí se nota, pero no se nota tanto como antes. Y pues por acá tengo más espinillas. Acá también. Pero, por ejemplo, aquí en las orillas yo tenía muchos cacarizos. Es que no sé exactamente, ¿saben? O sea, como de cacarizos, espinillas. No sé porque la verdad este producto sí me ha ayudado muchísimo. Y pues nada, 50 días me duró. Es algo pequeñita. Pero la verdad para haberlo usado en 50... Que de hecho no fueron días, ¿saben? Fueron noches. Entonces, para haberlo usado en 50 noches, la verdad, sí me ayudó muchísimo. Aunque sigamos viendo las cicatrices. Por ejemplo, miren. Las cicatrices que tengo en la nariz. Aquí está. Se nota de voladita. O sea, aquí en la punta de la nariz. Ese sí de plano siento que no. No me quitó nada. O al menos algún 10% que me haya quitado. Pero... No. Pero también debo de aceptar que esa cicatriz la tengo desde que tenía 14 años. Han pasado como décadas. Siglos. Entonces, pues... Yo creo que tendría que usarlo más. ¿Qué otra cicatriz así tenía como que fea? En la... Ay, déjenme esta por la frentona. Aquí. Miren. Quiero que vean que aquí... Todavía está esa cicatriz. Pero... Aquí casi no tengo. Pero ya es muy diferente a como cuando inicié el video. Esa cicatriz siento que sí se me quitó como en un 70-80%. La verdad estoy muy feliz. Estoy muy contento con los resultados. Porque de verdad, esta crema es buenísima. No me falló. Como tampoco me falló la cicatriz que Urgel. Que fue la que usé en el video anterior. Que me ayudó muchísimo con las cicatrices. Pero algo que tiene este producto... Disculpen si me estoy mueve y mueve y mueve. Pero es que estoy en el suelo sentado. Estoy grabando aquí para que se mire mi pinocho navideño. Pero bueno, aquí sí. Entonces yo siento que este producto es muy bueno. La verdad, esto me ha ayudado muchísimo. Para que las espinillas no se hagan mucho más grandes. Y aparte las seca. No sé. O sea, yo sé que ese no es el funcionamiento de esto. Pero me ha ayudado mucho con eso. Se los recomiendo. Ok. Llegó el momento ahora sí de la apertada. Y es que... De un 10, yo le voy a poner un 9. Es un producto muy bueno. De verdad, tienen que probarlo. A mí me ayudó muchísimo. Y yo estoy pensando seriamente en si seguir usando este o en seguir usando el cicatricure que usé anteriormente. Que es el de para cicatrices y estrías. Entonces ahí voy a ver cuál es el que voy a estar usando. Déjenme les doy un último tour por mi rostro. Estoy fascinado. De verdad, estoy muy feliz. Cómo va quedando mi piel. Bueno, por el momento mi piel está bonita. Pero bueno, si ustedes ven mi video saben que yo de repente estoy muy bien con mi piel. Que está bien y de repente pues no está tan bien. Y así, pero bueno, ahorita estoy muy bien. Pues nada chicos, muchísimas gracias por ver mi video. Los invito a que me regalen un like en este video si es que te sirvió, si es que te gustó, si es que te inspiró. No olvides dejarme en los comentarios si tú has usado este producto o si lo quieres usar. O coméntame lo que tú quieras. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí. Y también, muy importante, suscríbete a este canal. Bueno chicos, sin más por el momento. Nos vemos en un próximo video. Chao.